Radio Cartaya, te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas. Alcalde de Beas, en Diego Lorenzo Becerril, buenos días. Muy buenos días y muy bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues perfecto y con muchas ilusiones por el enorme regalo que Beas y el Belén Viviente recibe esta Navidad. Ay, verdad, qué bonita. La verdad es que yo creo, bueno, vamos a contarle, vamos a poner en antecedentes a todos los oyentes. Y es que Beas ha sido elegida por Ferrero Rocher como uno de los cuatro finalistas de la iniciativa Juntos Brillamos Más en el 2021. Con una localidad de Burgos, una localidad de Ávila y de Castellón. Pues la única de toda Andalucía que han elegido es en de Huelva. Beas, nada más y nada menos. ¿Eso tiene que ser un orgullo para usted, no, alcalde? Es un enorme orgullo para mí y es un enorme orgullo para la hermanta de Clarines, que es la que organiza el Belén Viviente. Sí. Y yo creo que para los 4.200 habitantes de Beas, porque de alguna manera, bueno, recompensan o se ven recompensados con el enorme esfuerzo que cada año hacemos todos voluntariamente para poner en marcha el Belén Viviente. ¿Cómo llegó a usted en la noticia de Ferrero Rocher? Pues esta noticia se empezó a ir bueno, pues hacia el mes de mayo o junio, cuando una productora de televisión entra en contacto con el Ayuntamiento de Beas, con el alcalde, y le dice que quieren grabar un programa especial de Navidad relacionado con el Belén Viviente, pero que ya me irían dando más datos de cómo iban a hacer ese programa. Eso fueron las primeras noticias, hasta que en junio ya exactamente, Ferrero Ibérica, pues ya se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Beas, me explican cuál es la dinámica, conocíamos esta campaña de otros años anteriores y ya valoramos que era un enorme potencial turístico para nuestro pueblo porque nos iban a hacer una campaña publicitaria que ni la hermandad de Cladines ni el Ayuntamiento de Beas puede nunca afrontar de cara a la promoción de su Belén Viviente. Y a partir de ahí, pues todo se fue ilvanando poquito a poco. Primero vinieron buscando escenarios para grabar, vinieron buscando personas que pudieran participar, se fueron haciendo las elecciones, hasta que ya en el mes de septiembre quedó todo perfectamente encajado y se realizó la grabación en Beas con la presencia de Jesús Vázquez. Y cuando él llegó, pues indudablemente el secreto ya se de por dos, no se podía mantener. Sobre todo cuando mis vecinos lo vieron por las calles del pueblo y llama la atención, indudablemente. La gente rápidamente hace la relación con lo que está pasando y descubren qué se va a hacer. Pero pudimos mantener el secreto, creo que las fronteras locales, tal y como Ferrero nos pidió, hasta su presentación en Madrid el pasado día 3. Que ya eso es complicado mantener el secreto, ¿eh? Lo logramos, se le pidió a los vecinos de una manera u otra, boca a boca en un pueblo pequeño, funciona bien. Claro, era muy importante ese secreto porque, claro. Ellos pidieron que no se podía hacer público hasta el día en que en Mediase España, pues se iba a hacer un programa especial de presentación de los cuatro pueblos que vamos a optar a hacer el pueblo que brille más en esta Navidad. ¿Y los vecinos qué le comentan, alcalde? ¿Qué le cuentan? Pues los vecinos están desbordados y están ilusionados porque que a tu pueblo elija una empresa de esta entregadura como un producto netamente navideño, como siempre defendemos nosotros, que somos el pueblo que anuncia la Navidad en la provincia de Huelva y en el conjunto de Andalucía. Y en esta ocasión al resto de España, pues algo que está todo el mundo muy volcado y yo creo que ha despertado las mismas ilusiones que tuvimos en el año 1970 cuando por primera vez se puso en marcha el Belén viviente. Había dudas si celebrar este año el Belén viviente porque la pandemia todavía en Belén nos ha afectado en septiembre y en octubre y el Belén siempre se empieza a preparar a finales de agosto. Pero al final la Junta de Gobierno de la Hermandad de Clarines dijo que había que aprovechar esta oportunidad y el Belén había que abrirse, haciéndolo de una manera distinta este año. No va a ser con niños solamente porque hemos desechado, bueno, desechar no sería la palabra, hemos descartado que los niños menores de 12 años, por no tener la pauta de vacunación, pues puedan vestirse para no poner en riesgo su salud. Y lo vamos a hacer con niños mayores de 12 años, con adolescentes y con todos los mayores del pueblo que quieran participar en esta nueva aventura. Sin dudar, Belén viviente, ha sido lo destacado, en lo que se han fijado, ¿verdad? Todos los responsables de Ferrero Rocher para que veas que sea uno de los pueblos elegidos de toda Andalucía. ¿Saben ustedes por casualidad cómo van las votaciones? ¿Eso no podemos saberlo? Esos datos no podemos saberlo. Nosotros, las personas votan, pero no podemos acceder a la cuantificación de esos votos. Yo creo que el Belén viviente de Bea, si me tengo que fijar en la cara de Jesús Vázquez, el viernes que entró en la nave donde se celebra el Belén, y cuando abrieron las puertas y vieron el enorme pueblo que hay allí interior en la cueva, yo creo que eso impactó a él enormemente y puso una cara de sorprendido, no podía imaginar que el Belén fuese así, ni era la otra idea, y eso es lo que tenemos que transmitir al resto de España. Exacto. Los juventes los conocemos bien, pero para él era inimaginable que hubiese un pueblo construido entero donde se representan oficios de nuestros abuelos, escenas bíblicas y donde hay agua, donde hay animales, como si tú estuvieras en una aldea de Judea, pero al estilo andaluz, indudablemente, y le llamó enormemente la atención y él lo reconoció, que esto tiene un potencial que había que darlo a conocer. Y tal vez Ferrero, no lo sé, si lo hizo así en años anteriores, alguien de Ferrero llegó por las instalaciones del Belén y se fijó en el Belén para esta promoción. Y bueno, llega la noticia, todo el mundo puede votar, el ayuntamiento, podemos votar a través de las redes sociales, ¿no?, a través de la página de Ferrero Roche, ¿verdad? Exactamente, a través de la página de Ferrero Roche, entrando en ella, se llega al proceso de votación de los pueblos, se elige, indudablemente, veas, que es el que hay que elegir. Por supuesto que sí, ya ha votado, ¿eh? Solamente se puede votar una vez, ¿no, alcalde? Solo se puede votar una vez, exactamente. Una vez que pones tu correo electrónico no te deja opciones de votar más veces. Me parece bien también, porque en eso jugamos con ventaja a los pueblos que tenemos menos evidentes. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, indudablemente hay pueblos como Peñisco, en la que son suficientemente conocidos en el ámbito turístico y que son pueblos grandes en población, y ahí tendría muchas más ventajas que el resto de pueblos que son más pequeñitos, ¿vale? Yo creo que tenemos muchas ilusiones y creo que lo podemos conseguir. Por supuesto que lo podemos conseguir. Todas las semanas campañas nuevas. Este domingo vamos a invitar a todo el pueblo que acuda a la Plaza de España para grabar un vídeo conjunto de apoyo a la candidatura. Y estamos buscando también gente conocida en el mundo deportivo, en el mundo artístico, para que nos brinden su apoyo desde Andalucía al Belén viviente de Bea. ¿Sabe usted, en España, hay algún Belén de estas características? En España hay muchos Belén vivientes, algunos con mayor tradición que el de Bea, incluso. Hay uno muy bonito en un pueblo de Cataluña, en el Bajo Job de Camp, que es precioso, y hay también otro en Madrid, en Builrago de los Ollas, pero no son exactamente iguales que los de Bea. Son Belénes que se representan al aire libre, aprovechando enclaves naturales, pero la singularidad del de Bea yo creo que no existe en España. Es decir, un Belén donde un visitante pueda interactuar con las personas que representan las escenas y pueda moverse dentro del propio Belén como si fuera un figurante más, yo creo que el único con estas características es el Belén viviente de Bea. ¿Cuántas personas participan en el Belén, alcalde, aproximadamente? Pues de manera directa e indirecta, es decir, entre los que representan los personajes y los que están trabajando alrededor, ahí diariamente puede haber unas 300 personas. ¿300 personas? Si multiplicamos por el número de días que abrimos, que rondan los 20, pues hacemos un cálculo y de alguna manera, pues yo creo que las 1.200 familias de Bea, estamos todos en el Belén viviente. Y después hay que recordar que antes de abrir las puertas en el Belén, todos los años se cambian las escenas. Hay que buscar albañiles, hay que buscar fontaneros, hay que buscar carpinteros, herreros, para que nos echen una mano en la decoración que cada año ustedes nos vamos. Es decir, que todos los vecinos y vecinas de Bea en algún momento de su vida habrán participado en el Belén, ¿no? Exactamente. ¿Usted ha participado? Yo tengo 54 años, y lo dije en el vídeo de presentación, y la primera vez que participé fue no el primer año que abrió, el segundo, yo tenía cuatro años. Era muy pequeñito, claro. Exactamente, y como yo, cualquier vecino, los niños desde bien pequeñitos ya están en el Belén. Hay un proceso de selección donde hay una maestra, en este caso del Colegio del Pueblo, que conoce mejor que nadie a los niños, y dependiendo de su manera de ser, es decir, un niño que es más inquieto, pues hay que darle un oficio que pueda estar siempre haciendo algo. Ahí está el herrero, está el que cuida de la almazara, está el carpintero, hay que darle dinamismo a esos niños. Bueno, yo... Y aquellos que son más tranquilos, pues se eligen para escenas donde requiere menos movilidad. Indudablemente. Además, es precioso, la verdad, y yo creo que todos hemos pasado más de una vez por el Belén de Beas. Bueno, si ganamos, alcalde, ¿qué pasa? Pues si ganamos, el día 18 de diciembre habrá un programa especial en Beas, donde Ferrero va a iluminar el pueblo de una manera extraordinaria y singular, y a eso es lo que aspiramos. Exacto. Pero más allá de esa iluminación, el impacto mediático, el impacto publicitario, pues será enorme, porque ya, de hecho, lo está haciendo. Ayer nos reuníamos con la Junta de Gobierno de la Hermaldad de Clarines para cerrar programación de Navidad, y ya me dicen que han recibido llamadas, una media de 30 o 40 llamadas diarias, de gente desde Canarias hasta Cataluña, para que veáis el impacto publicitario que esto va a tener, y me atrevo a decir que no solo en Beas, ¿eh? En Huelva. Exactamente, estoy convencido, porque Beas no tiene una infraestructura hotelera para acoger a muchas personas que se quieran desplazar hasta el pueblo, que cualquier visitante que este año quiera venir a Beas, pues a lo mejor aprovecha para quedarse en una de las playas magníficas que tenemos en nuestra costa, o en la sierra de Huelva, y bajar a Beas para contemplar el Belén viviente. Pues en de Cartaya sería una buena opción, ¿verdad, alcalde? Exactamente, yo lo digo y no es porque esté en Radio Cartaya, ¿eh? Yo muchas veces delante de mucha gente, mi playa a la que le tengo un cariño especial, y yo creo que es por su configuración paisajística, El Rompido. Ah, es una maravilla. Además, alcalde, ¿a cuánto estamos? Estamos muy cerquita, ¿no? Estamos muy cerquita, en menos de media hora, estamos de Cartaya. En menos de media hora. Bueno, pues... Cartaya, El Rompido es maravilloso, la verdad. Un alumbrado impresionante. ¿Ya le han contado a usted cómo sería ese alumbrado? Pues no, no tenemos mucha idea. ¿Eso lo montan ellos y todo, alcalde? ¿Perdón? ¿Lo instalan ellos y todo el alumbrado? Sí, todo lo instalan ellos, pero por lo que he visto de ediciones anteriores, por ejemplo, en Astorga, el pasado año, pues iluminan los edificios más emblemáticos del pueblo, y iluminan las calles que están alrededor de esos edificios. Sí. Lo que va a ser algo precioso. Qué bonito. Además, el encendido de un alumbrado se hace en directo en un programa de Einstein en televisión. Así es. Y eso es impagable para nosotros. ¿Con Jesús en Vázquez? Exactamente. Que ya lleva ocho años, si no me equivoco. Exacto. Y por cierto, Jesús Vázquez es una persona muy, muy, muy cercana. Y muy guapo. También hay que reconocerlo. Yo recuerdo el primer día que vino a grabar, que fue el último día del mes de septiembre, que se sentó en el interior del Belén con la maestra que elige a los niños, que fue una de las elegidas para grabar, donde los nervios estaban a sol de pie, rodeados de 30 o 35 personas. Y Jesús tiene la capacidad de llevar a la persona a su terreno, carmarla y parecer que te conoces de toda la vida y que entramos en un diálogo de tú a tú. Es un gran profesional. Eso lo dice todo. Y si es en buena persona, pues se unen las dos cosas y ya es, además se le ve en cámara, que es una persona excepcional. Y el día que grabamos en Madrid, bueno, pues se acercó indudablemente, se sabía el nombre de todos los que íbamos y evocamos mucho de las anécdotas que hubo durante el rodaje. Porque hubo muchas. Sí, claro, muchísimas. Y sobre todo para las personas que no saben cómo van todo esto. Claro. Cada minuto de un expo publicitario pueden ser cuatro o cinco horas de grabación. Exactamente, así es. Y me arrasco la nariz y el brillo de la cara. Si hay que volver a retomar porque era septiembre con calor y el chocolate del bombón se pegaba en la paleta del diente. O no puedo, hubo muchas. Alcalde, ese vídeo del que usted está hablando lo podemos ver, ¿verdad? Es, porque además lo tengo ahora mismo en pantalla, veas, Ferrero Roche, Juntos Brillamos Más 2021. Exactamente. Ese es el que además ahora cuando finalicemos lo vamos a escuchar. Y además ha sido un vídeo que yo creo que está hecho desde el corazón. Porque el realizador de televisión le ocurrió algo parecido a Jesús cuando en julio llegó a las instalaciones del Belén y le encendí la luz para que lo viera. Y dijo, tengo la idea. Y lo ha hecho así. Sí. Era como el encendido de una luz que no pudo ser el pasado año y este año se va a retomar. Qué bonito. Y la idea es como se ha hecho todo. ¿Cuándo sabremos la decisión? ¿El 18 de diciembre, alcalde? Primero hay otra criba. Sí. Será el día 3 de diciembre donde de los cuatro pueblos, pues dos estarán en la final. Vale. Y el día 10 de diciembre se anuncia quién es el pueblo ganador y el 18 pues se procede al encendido de la iluminación. Pues ya lo saben toda la gente que nos está escuchando que tenemos que votar. La verdad es que las redes sociales están locas con este tema. Nos llegan la votación por todos lados, por grupo de WhatsApp, por redes sociales. O sea que Huelva se está movilizando. La provincia se ha volcado. Sí. Yo he entrado en contacto con todos y cada uno de los mercados y alcaldesas. Me están respondiendo fantásticamente. Claro. Hemos hecho lo mismo a nivel andaluzco, la Federación Andaluza del Municipio, con una asociación de la que forma parte también el Ayuntamiento de Vega, que es la Asociación Española de Municipios del Olivo, porque la almazara tradicional también está representada en el Belén viviente y yo creo que lo podemos conseguir juntos. Y ahí estamos detrás de algún conocido también de la provincia para que nos apoye, que yo creo que lo va a hacer desde el corazón. Por supuesto que sí, que es la única forma mejor de hacerla, alcalde, desde el corazón. Y ojalá el 18 de diciembre regociamos las calles de Bea, de gente venida de todos los puntos de Huelva, porque hayamos conseguido ese objetivo. Ojalá. Es algo maravilloso, al que también le tenemos un poco de respeto, porque no sé si vamos a tener capacidad de acoger a tanta gente este año en el Belén viviente. Pero hay que ilusionarse y bueno, algo se fallará, pero el corazón está ahí y con el corazón las cosas salen. Estoy segurísima de que sí, de que vais a recibir a todas esas personas con los brazos abiertos. Es algo maravilloso para Bea y para toda la provincia de Huelva, eso está clarísimo. Así que vamos a intentarlo entre todos. Ojalá lo tenga que llamar y felicitarlo, alcalde. Sería maravilloso poder recibir esa llamada. Por supuesto. Me emociono, ¿eh? Y yo, yo, se me pone la piel de gallina. Me emociono muchas veces y me pasó aquel día. Mire que el vídeo lo había visto ya y todo, pero bueno, son las cosas que forman parte de la identidad de mi pueblo. Y como tal, como vea, si no, pues llegan al corazón. ¿Cuántos años lleva usted, alcalde? Pues ahora llevo ya siete años casi. Siete años. Estoy en mi segundo mandato. Sí. Y ahí siempre tenía claro que había que promocionar turísticamente Bea y mira por dónde ha llegado el regalo de Ferredor. Es un regalo. Y después, alcalde, de una pandemia como hemos vivido, hemos atravesado, la verdad es que esto es aún más en regalo, ¿eh? Exactamente. Cuando esto se empezó otra vez a mover, la gente lo pedía. Hay que volver a ver Belén. Tenemos que volverlo. De abril no se puede quedar este año cerrado otra vez. Pero uno siempre tiene ahí la incertidumbre de si vendrá otra ola, si nos afectará, no nos afectará. Porque los alcaldes y las alcaldes de salón hemos pasado muy mal en esta pandemia. Exactamente. Una responsabilidad muy grande, alcalde. Son muchas noches sin dormir. Yo todavía recuerdo la noche del 14 de marzo de 2020, como la peor de mi etapa de alcaldía, ¿vale? Cuando uno casi no sabía ni cómo tenía que hacer las cosas. Exactamente. Así es. De enfrentarte a algo que no sabías cómo hacerlo, porque gracias a Dios no lo hemos vivido y espero que no lo volvamos a vivir, alcalde. Ojalá, ojalá. Ojalá que no. Ahora nos toca ser felices y que veas sea la elegida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la pandemia tiene una cosa buena, ¿eh? Que es la solidaridad. Sí, sí. Sobre todo en los pueblos pequeños. Exactamente. Yo recuerdo cuando mis agricultores se pusieron a limpiar las calles o cuando muchísimas personas se pusieron a fabricar mascarillas cuando no las teníamos. Eso no se nos olvida nunca. Así es, alcalde. Pues ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias porque le hemos interrumpido en una reunión, lo sabemos, que está usted evidentemente trabajando. Y ha sido un placer hablar con usted. Muchísima suerte. Y desde aquí vamos a hacer todo lo posible. Lo vamos a decir todos los días. Para que todo el mundo vote. Que no se quede nadie sin votar. Yo estoy aquí en una reunión también de alcaldes y alcaldesas en el foro de La Rábida, pero merece la pena salir a atenderos porque indudablemente vosotros vais a ser un poco la voz de todos los veacinos y todas las veacinas. Muchísimas gracias, alcalde. Muy buenos días. Y vamos a quedarnos con el sonido de ese vídeo que se ha grabado allí, en Beas, con Ferrero Roche. Junto brillamos más en 2021. Alcalde, un saludo. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. Un abrazo a todos los cartalleros y a todas las cartalleras y a cualquier otro ciudadano de Huelva que nos esté escuchando. Gracias. Veas como Ferrero Roche ama la Navidad. Tanto que el año pasado fue el 50 aniversario de su tradicional y emotivo Belén viviente. Pero sus vecinos no lo pudieron celebrar. Por eso, desde Ferrero Roche, queremos que este año Beas se reencuentre con la Navidad gracias a vosotros. Que vuelva a brillar como nunca. Juan, ya estoy aquí. Hola Jesús, ¿qué pasa? Bienvenido. Te traigo un regalito. Muchas gracias, qué detalle. Muchas gracias. Fabuloso. 30 años llevas viviendo en Beas. Como Beasino de adopción. Háblanos de Beas. Beas es un pueblo muy acogedor. Yo creo que la palabra clave es hospitalaria. A Beas, desde fuera se le conoce por dos cosas. Por su aceite y por el Belén viviente. Juan, ¿cuál es tu vínculo con el Belén viviente? Yo llevo aproximadamente, creo que sobre unos 30 o algunos años más, trabajando en el Belén. Un poco somos uno de los coordinadores de ese grupo de voluntades. Alicia. Buenas. Qué maravilla de sitio, ¿eh? Sí. Te he traído un detallito. Muchas gracias, gracias por todo. Alicia, estamos en, yo diría, en el auténtico corazón del pueblo de Beas. El Belén viviente, todavía no es viviente y es, digamos, la ilusión que tiene nuestro pueblo al llegar la Navidad. ¿Qué vínculo tienes tú con este Belén viviente? Me encargo un poquito de seleccionar a los niños, ya que soy maestra aquí en el cole del pueblo. ¿Cómo vivisteis el año pasado? Por primera vez no se pudo abrir, ¿no? Pues la verdad que fue triste. El Belén es, digamos, la seña de la identidad de nuestro pueblo. ¿Cómo están los niños este año? Tienen una ilusión tremenda porque este año el Belén abra de nuevo sus puertas y ellos poder participar. En definitiva, Alicia, en una sola frase, ¿qué es el Belén viviente de Beas para vosotros? Pues para mí, Jesús, el Belén viviente es más que una tradición. Es, digamos, la ilusión de todo Beasino y Beasina, pues ante algo que nos llena de orgullo. Hay unas personitas que no están ahora aquí, pero que me han dado un mensaje para ti. Hola, Tito Juan. Sabemos que te gusta mucho la Navidad. Por eso queremos regalarte esta figurita nueva para tu nacimiento. Te queremos mucho, Paula, Hugo y María. Gracias a ti podremos iluminar el reencuentro de Beas con la Navidad. Radio Cartaya, te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas.